Ok, so hace unos días, recién la semana pasada ya publiqué la review de Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana El último álbum de estudio de Bad Bunny Nobody Knows What's Going To Happen Tomorrow Para los que no saben español Ok, vamos de una porque es un tracklist denso, largo En la review lo comenté El mayor defecto de este disco es la falta de foco Y el daño colateral de la playlistificación de la música Literal, este tracklist está más cerca de ser un playlist que ser un álbum con un concepto cohesivo Y es un poco una pena, ¿no? Porque Bad Bunny trató de plantear un poco esta narrativa de la dicotomía entre Benito y Bad Bunny La dicotomía entre el humano agobiado por la fama Y la superestrella que derrocha a Ego y está en la cima del mundo y se mira en la cara de todos Y eso no queda muy bien plasmado del todo en todas las letras Pero bueno, se agradece la vuelta del hombre al trap Y ese es el mayor mérito del álbum Aparte de ser altamente referencial Y por eso me gustó y bueno, todo eso lo articulé en la reseña, vayan a verla Vamos a empezar Nadie sabe obviamente el tema introductorio fácil Lo sigo opinando, la mejor introducción en la carrera de este señor Y mi tema favorito personal del disco Me gusta que el tipo se sincera en cuanto a polémicas que están sucediendo alrededor de su nombre Como lo de que le tiró el teléfono a la fan El tipo dice que ya está harto de que le dé complacer a todos Y esto lo va a hacer para él Y se nota mucho, ¿saben? En el discurso del disco Porque vuelve a sus orígenes Y más allá de eso, abandona ciertas narrativas que están presentes en Un Verano Sin Di En Yo hago lo que me dé la gana, incluso en Por Siempre Si se fijan, en este disco no hay ningún tema como solo de mí No hay ningún tema con el que se le pueda acusar a Benito de queerbaiting Que era una acusación que se le hacía en el pasado Y bueno, con ciertos fundamentos, ¿no? Pero bueno, ¿qué les digo? Es un tema que se siente muy Bad Bunny Es un rap sinfónico de como 6, 7 minutos Nunca me imaginé ver al hombre en este escenario Y me fascinó ese statement de ponerse a él primero antes que los demás Y bueno, preocuparse por su puta vida como deberíamos hacer todos, ¿no? En vez de estar juzgando por Twitter 24-7 Un poco de la narrativa que Kendrick aborda en Mirror De Mr. Von Allen de Big Steppers I choose me, I'm sorry Abandono la responsabilidad de la corona No me importa si soy el número uno Lo voy a hacer para divertirme por mí, por mi familia Y eso está cool Y me encantó, me encantó la letra Ok, Mónaco Este es uno de los favoritos personales de la gente Yo no lo veo en el top Me gusta el sample de cuerdas de música clásica Que evidentemente ya tiene un vínculo cultural con el meme de JH Que se hizo mega viral Todos estamos claros de eso Pero no siento que sea pick del disco Y yo poder ponerlo fácilmente en A Claro que sí, vamos a reservarnos el S para top tier Ahora, hablando de top tier Yo creo que Fina encaja perfectamente Es un tema muy tranquilo, muy descendido, muy despreocupado Me encantan momentos de Mico como Tu mirada es profunda, la mía penetran de... Siento que te conozco de antes Y acá Mico demuestra que no es un one hit wonder Que no es una industry plant Que carece de cualquier tipo de talento y de sustancia Sino que es una tipa que quiere correr el maratón Y no ser olvidada en seis meses, ¿saben? Y poco a poco lo va demostrando Y mira, me gustó mucho su presencia acá Y me atrevería a decir que es uno de los mejores tres feats del disco Mis feats favoritos del disco vienen siendo Mico, Eladio y Arcángel Fácil Luego, eso nos lleva a Hibiki Que, bueno, featuring de Mora Influencia del House No, el peor tema del álbum, desde mi criterio Ok, Mr. October Este es un tema muy apegado a la fórmula clásica de Bad Bunny en Trap Pre-2018 A toda esa ola de colaboraciones Como estamos Clear con Mickey Woods, etc El tipo está en modo fronteo Muy apegado, como les digo, a los códigos de Sí, de agresividad lírica boricua Que son muy particulares Y pocos países los emulan también Así que este tema me pareció cómico Me gustó líneas como A veces quisiera quedarme pelado para ponerme a josear otra vez Y asume millo de nuevo Son cómicas, funciona Y yo lo pondría en A, fácil Cybertruck es un tema que lo pondría en B A ver, cansa un poco La influencia del Jersey Club definitivamente Creo que aterrizaron mejor en ese sonido En Where She Goes El tema del cual ya hablaremos adelante Pero sí, Cybertruck igual sigue siendo un tema que funciona Dinámico, movido, magnético En la percu, de todas formas Y sí, yo no lo veo tan abajo Ahora con Bow 787 Esto va a ser una opinión polémica Pero yo lo veo top tier fácil Sé que es el tema que más está dividiendo la gente Muchos se quejan de la monotonía Y yo aprecio este espacio de pausa definitivamente en el álbum Cuando viene siendo tanto fronteo y maleanteo Y las barras y tal Y Bad Bunny volviendo a su faceta más rapera Me gusta porque Mientras que explota el recurso del trap en todo el disco Esto es una faceta que no había explotado muy bien Bad Bunny en el plug Y bueno, como les comenté en la review Es un beat que me lleva a Location Al Playboy Cardi Al Homónimo Al Playboy Cardi más que todo en su era Obviamente Soundcloud Pre-Dy Lead Obviamente pre-Hole a Little Red Y me gustó mucho el beat Y me relaja Y conecta mucho conmigo el tema Bow, bow Hola modelitos que salen en Bow Bow Ni hablar de sample de Togicha De Estilazo Yo llamo a mi flow Estilazo Yo siento que es un punto mega necesario Le aporta frescura al disco Definitivamente a la carrera de Bad Bunny Es algo nuevo y se aprecia Ahora, hablando de Seda Yo la puedo ver En Con este tema Como con unos dos más del disco Me está pasando definitivamente el efecto Fercho ¿Y cuál es el efecto Fercho? Bueno, que mientras más vuelvo al tema Más me gusta, ¿no? Sí Es un gran guiño A todos esos bellaqueos Súper explícitos Que se hicieron Entre el 2015 y el 2018 Más o menos, ¿no? Cuando Brian Mayer salió con Esclava Remix Temas como Airdrop Se siente bien Es un tema íntimo Es un tema romántico De bellaqueo Que más te puedo decir Funciona Buen trap Buen fit de Brian Mayer Me gusta Cada vez me está gustando más Ahora, con Gracias por Nada Yo no sé si lo veo Al lado de Monaco Con Mr. October Es un tema que me gusta Donde Bad Bunny sigue Por esa línea de los sad Bellaqueos Y de perreos Como John Aguni Como Callaíta Como Amorfoda Entiendo que quizás En este tema de interpolación Se usan algunos acordes de Amorfoda Puede que eso sea una realidad No lo puedo confirmar Pero sí es un tema Que en sonoridad te lleva A ese Bad Bunny Que definitivamente es una faceta Que lo catapultó Al estrellato mundial Esa faceta más tristica De él En los traps En los reggaetones En los bellaqueos Es un tema que me gusta Pero tampoco lo veo tan alto Ahora, con teléfono nuevo Aquí sí estamos hablando De que esto es Al igual que el tema con Chimmy El que es con Chimmy Me gustó más Honestamente Ya iré por qué Pero bueno Excelente featuring De Lugar La L Si hablamos de maleanteo Si hablamos de agresividad Si hablamos de trap boricua Sencillamente Los feeds que se van a robar Tu atención en este disco Son Lugar La L Chimmy Y Eladio Punto y aparte Este tema funciona muy bien Como les digo Esa dicotomía Entre el lado más íntimo Entre el lado más vulnerable De Benito al inicio Y luego Balboni fronteándote Bueno Con su estatus actual En la industria Un tema que funciona Hablando de Baby Nueva Esta sí lo voy a poner en C Yo siento que el disco Fácilmente podría existir Sin este tema Y yo estaría completamente contento Es uno de los fillers Si me preguntan Y con Mercedes Carota Totalmente lo contrario Tema imprescindible Muy bueno A ver Yo lo podría ver en A Incluso Si les soy totalmente honesto O sea Mercedes Carota 60 tiros en la carota John Chimmy Rompiendo Como rompió en su álbum Con DJ Drama Este año Con su mixtape Con Drama Cool Los beats Lo puedo ver en C Definitivamente Es un tema que recuerda Mucho a Drake En la sonoridad Y en las texturas Y melodías que escogen Definitivamente Me gustan ciertas barras De Bad Bunny Por aquí y allá Pero tampoco lo veo Como un Como un imprescindible Absoluto en el disco Ahora vuelve a Candive Totalmente lo contrario Aquí están algunas De las mejores barras De Bad Bunny O sea Menciona Fuete Billete Y ahí me compró Completamente Y bueno Es un tema Más o menos largo Recuerdo Y cada barra Que el tipo suelta Hace sentido Ni hablar de que Los reales Los míos Se van cuando Se acabe todo Los tuyos Se van cuando muestran Los créditos Me gustaron mucho Esas líneas Y el beat También tiene Una melodía enganchante Funciona muy bien Este tema me encanta Y demuestra Que el Bad Bunny De 4-7 Remix No se ha ido Que bueno De hecho Bad Bunny referencia Una línea de 4-7 Remix En Thunder Lightning Ya llegaremos allá Ahora con Vaticano Un tema que me gusta Lo veo en la posición Sobre todo Por lo propositiva Que es la instrumental Evidentemente Dentro del marco De la obra de Bad Bunny Es algo que no había Hecho antes Se acerca a una sonoridad Más industrial Y bueno Sabrán que en la letra El tipo cuestiona Un poco Los religiosos extremos Que se la pasan Juzgando Y señalando A su obra Y quizás No se ven en un espejo Y no ven las carencias Que tienen Bad Bunny Habla un poco de que Bueno Si me voy de puta Tengo vicio Toma alcohol Pero al final del día O sea Cuando llegue el día Del juicio Dios es el que está Viendo para abajo Y sabe que Al fin de cuentas No soy una mala persona Que tengo mis vicios Mis mañas Como todos Pero bueno Ya se decidirá Ustedes no son Dios Esa es un poco la narrativa Y me gusta el tema Tampoco la letra es tan profunda Vamos a ser honestos Pero funciona Es cool Ahora No me quiero casar Lo mismo Como me está pasando El efecto Fercho Con este tema Al principio Me parecía un poco Molesta Esa línea De cinte De videojuegos 8 bits Arcade Toda loca Pero Pero si Me dio gustando más Piano piano pelo pelo Y lo puedo ver en B También es el tema Más referencial Del disco O sea Incluso se amplía En el tema Este de Frankie Boy Creo De Playero 40 En el intro Luego se amplía Por un pedacito A Don Chesina Luego a Yandel Precioso Precioso En el aspecto De la referencia Ahora Con Where She Goes Otro tema Que Está aplicando El efecto Fercho En mi Cuando salió Como single Promocional No es que lo odie No es que me disgustaba Pero me dejó Indiferente Y en el marco Del disco Me está gustando mucho La producción Es gélida Es fría Y Explotan Los elementos Del Jersey Club Con dignidad No solo como Un gimmick comercial Porque bueno Está de moda Y ya Sino que Lo hacen con sensatez Y coño Where She Goes Me parece un buen tema Yo lo veo O incluso Lo puedo ver en Fácil Lo puedo ver en Thunder Lightning Para mí fácil Fácil Tiene que estar En ese Arriba De lo que les digo El audio de mis Futuring favoritos Del disco O sea Menciona a ADD con el diario Códigos de cultura Boricua El disco de ADD Que nunca ha salido Y probablemente nunca salga Ni hablar de que Bad Bunny suelta Se va referenciando A En guerra avisada Nunca muere gente Por eso es que Yo no aviso Las nuevas religiones Que no pato En el demonio Yo no mando Michael 666 En el pecho Sienten el impacto Que chanteo tan cabrón Bad Bunny en 47 Remix Lo lamento Tenía que cantarla Que te matan Hijo de puta Y si Thunder Lightning Funciona muy bien Definitivamente El drill del disco Es un tema Con mucho ímpetu Con mucho Poderío Con mucho Con muchos rangos Con mucho Con mucho estatus Detrás Porque Tiene la experiencia Y los galardones Que avalan Todas las loqueras Que están escupiendo Acá Así que es un tema Que me encanta Perro Negro A ver Por más seguidor Que sea de Fate La Pulenta Honestamente Este tema A J Balvin Y eso no tiene discusión O sea Fercho Volumen Un humor Inter Chibuya Feliz cumpleaños Fercho Six Do Vaya Ducati O sea No me jodas Con qué barro A J Balvin Con vibras No me jodas Ya Fate Lo superó Seamos honestos Pero bueno Esa es la situación Ese es el caso Ahora Europa Totalmente irrelevante No sé por qué Pusieron esto acá Literal Uno de los peores Interludios de la historia O sea No aporta ningún tipo De contexto Dice que Estás saliendo El vuelo para Europa O algo así O te dejó el vuelo para Europa Es como Y No aporta nada Ni para el tema anterior Ni para el próximo X Luego nos topamos con HPR Que está también top tier Vamos a ponerlo en ese Claro que sí Se lo merece Buen chanteo de Ñengo Mi favorito es el de Arcángel Porque es el más íntimo Es el que Derrumba toda la pantalla Y El muro del fronteo Con Con hechos Con lujos Con excesos Y se pone más personal Dice No me mató mi corazón Me vas a matar tú Está bien Bien duro eso Está bien cabrón Y nada Muy muy bonito El verso de Bad Bunny Diciendo que Él prefiere cantar Gratis en la Loiza Que en Coachella Que lo que le llena Es estar en PR Con su gente Y bueno Tema precioso Saben Me sorprende No pensaba que iban a ver Tantos temas en la posición S Pero Creo que totalmente justificables Y sí Me parece que está Afluyendo bien esto Y bueno Con un preview Igual Efecto Fairshow Este tema sí lo di al inicio Les voy a hablar con total claridad Y transparencia Contraer Where She Goes Que bueno Era más indiferencia que otra cosa Este tema no me gustaba nada Pero en el contexto del álbum Se me hace mucho más digerible Tiene un coro que funciona No vamos a Analizar más allá de eso Sencillamente es un perreíto decente Y yo lo veo Es más Yo lo veo arriba de A ver Arriba de Vivi Nueva Los Pits Y Perro Negro Sí Perro Negro quizás está en la misma escala Pero Es lo mismo No me sirve No me funciona dentro del álbum Así que ahí sí Señores Esta sería mi tier list Ese Nadie sabe Fina Vos 787 Mercedes Vos Candiveta Underlining HPR Sí No tengo ningún Ninguna duda Ahí En A Mónaco Mr. October Seda Teléfono Nuevo Vaticano Where She Goes Ninguna duda Ahí tampoco Cybertruck Gracias por nada No me quiero casar No me quiero casar Pudiera subir a A Con el paso del tiempo Es un tema que me gusta Cada vez un poquito más Un poquito más Un poquito más Y sí Totalmente Vodrío Hibiki Y Europa Injustificables Pero sí Como les digo Esa sería mi opinión Déjenme sus comentarios Allá abajo Cuál es su tema favorito Cuál es el más irrelevante Para ustedes Esto fue todo por hoy En la descripción Están los links A todas mis redes Instagram Twitter Twitch Tik Tok Servidor de Discord Todo Hay como 6 7 vainas allá abajo Y sobre todo Lo más importante En nuestra comunidad de Patreon Donde pueden suscribirse Por 5 dólares al mes Y acceder a contenido extra Inédito Que queda subido Ahí para siempre Para la posteridad Yo soy Rodrigo Romero Gracias por ver Y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!